Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya sabéis que hacemos aquí también muchos vídeos, por supuesto. Por cierto, el martes estaré en el Camp Nou para comentar ese partido en Movistar Partidazo Barcelona-Leganés. Así que tendréis vídeos desde el Camp Nou, que estará por supuesto desierto. Pero tendréis vídeos como tuvisteis desde el Sáenz de Pijuán el otro día. Pero bueno, acaba de terminar este Mallorca 0-Barça 4. El Barça ha tenido un partido muy plácido, muy cómodo. Desde el minuto uno con ese gol de Arturo Vidal, prácticamente el Mallorca no ha puesto resistencia, francamente. Pero bueno, más allá del resultado tan contundente, de un partido tan cómodo para el Barça, y de un partido de un ritmo bastante bajo, que ha terminado con ese gol de Messi con la derecha, que ha sido el 0-4, creo que hay cosas que comentar. Antes que nada, vamos a dejar 10 segunditos para el momento de suscripción. Vamos a dejar esos 10 segundos. Vamos allá. Ya sabéis que es muy fácil este. Vas a suscribir y ya está. Momento de suscripción de 10 segunditos. Gracias porque estamos ya rozando los 400.000. Bueno, vamos a analizar lo que ha sido este partido. Voy a intentarlo hacerlo muy breve. Conceptos rápidos y breves, que es bastante tarde y quiero subir el vídeo muy prontito. A ver, primero, el Barça ha sido un partido muy cómodo. Ese 0-4 lo demuestra, lógicamente. Aunque es verdad que en un momento del primer tiempo con Cubo, con un par de jugadas, complicó un poquito al Barça, que es el mejor del Mallorca Cubo, jugador que va para arriba, desde luego. Pero bueno, quiero comentar varias cosas negativas y positivas del Barça. Positivas, por ejemplo, Arturo Vidal, que empieza marcando el gol nada más empezar. Y seguramente con la mano en el corazón sería difícil pensar que Arturo Vidal hoy por hoy iba a ser un jugador verdaderamente importante en el Barça. Y lo es. Ojo, hoy se ha quedado fuera del equipo Rakitic. Se ha quedado fuera del equipo Artur. Y ha sido Vidal titular, junto con De Jong y con Busquets. Eso no es cualquier cosa. Ahora mismo está contando muchísimo. Y hoy titular Arturo Vidal en el Barça. Ha marcado nada más empezar. Y Vidal, que es un jugador que ya no va a tener esa capacidad para filtrar pases que tenía en la Juventus. Pero es un futbolista, desde luego, que llega bien. Que sabe cuándo acudir al espacio. Y precisamente así ha marcado el primer gol. Y es un jugador bastante ida y vuelta. Me ha gustado De Jong. Este es el gol de Arturo Vidal. Me ha gustado bastante el partido de De Jong. Bastante el partido que ha hecho De Jong. Creo que tiene que volver a juntarse mucho más y acercarse un poquito más con Busquets. Claro, cuando el partido lo domina tanto el Barça como hoy, se juegan pocos metros. Y lógicamente el equipo se comprime mucho más. Cuando el partido se hace más largo y el equipo se hace más largo es cuando De Jong está demasiado lejos de Busquets. Y está demasiado cerca del área y ahí se desconecta bastante. Pero bueno, buen partido de De Jong que tiene que seguir mejorando. Leo Messi, a ver, ha acabado el partido con un buen gol. Con ese recorte en el área, ese disparo con la derecha. Pero su partido ha sido, pues un partido digamos que normal para ser Messi. O sea, no ha sido un partido espectacular ni mucho menos. Tampoco le necesitaba mucho el Barça. Messi ya sabemos que sabe medirse muy bien. Y cuando ve que el equipo no le necesita mucho, pues tampoco aparece tanto. Ha tenido algunos momentos buenos, ha combinado bien. Pero vamos, lejos de ser un partido espectacular de Leo Messi. De Jong, insisto, me ha gustado bastante. Creo que es importante y desde luego titular indiscutible lo va a ser en el Barça. Y quiero hablar de Breitwaite. Luego voy a hablar de Griezmann, importante. Y luego quiero hablar de Breitwaite. Perdón, y luego quiero hablar de algunos jugadores más. Pero por ejemplo, yo creo que Breitwaite hoy se ha vuelto a demostrar que ha sido un buen fichaje para el Barça. Breitwaite llega en un momento en el que se lesiona a Luis Suárez y llega porque el Barça había hecho una mala política de fichajes. Esa es la realidad. Y llega para ocupar un hueco que no existía. Que es un jugador que pueda jugar ahí de 9 para no poner a Messi de falso 9. Retrasarle un poquito porque Messi con un jugador delante rinde mejor. A pesar de que el mejor Messi de sus inicios fue falso 9 con Guardiola. Ahora mismo yo creo que Messi por esa forma de jugar que ya también es un 10 más que un 9. Es Messi y Machavi. Yo insisto que necesita jugar más atrás. Y con un jugador delante que desgaste a los rivales y que le fabrique espacio para esa zona Messi. Y Breitwaite ha estado bien. Ha estado bien hasta el punto de que hoy ha marcado su primer gol con el Barça. Se ha movido bien. Es un jugador que tiene un buen nivel para aportar lo que se le pide en el Barça. No intenta hacer mucho más de lo que le pide el equipo. Creo que es importante. Estaba abrazándose con Breitwaite. Y yo creo que ha estado bien. Y se demuestra que fue un buen fichaje. Y esta foto es muy significativa. Vemos aquí a Messi, a Breitwaite y a Antoine Griezmann. Griezmann ha estado mal. Griezmann para mí ha hecho un mal partido. Y no es cualquier cosa el darnos cuenta de que el primer cambio ha sido Griezmann y no Breitwaite. Se puede pensar que es que el próximo partido contra el Levanés, que dentro de muy pocos días, Griezmann va a volverse a ser titular. Que sería lo normal que fuera titular. Pero ahora mismo el rendimiento de Breitwaite cuando ha entrado no es para pensar que Griezmann tenga el sitio garantizado. El nivel como futbolista ya lo sabemos de Antoine Griezmann. Pero Griezmann no está rindiendo en el Barça como se esperaba. Es verdad que a veces desgasta mucho a los rivales. Todo eso es cierto. Griezmann es verdad que se mueve por delante de los tres centrocampistas. Traza desmarques permanentes. Intenta que le encuentren los compañeros. Desgasta a los rivales. Se ofrece permanentemente. Se involucra en el juego. Todo eso es cierto. Pero a la hora del acierto realmente no está siendo el Griezmann que se esperaba. O sea, por Griezmann el Barça pagó muchísimo dinero. Y yo creo que lo que está, digamos, aportando Griezmann no está acorde con lo que se esperaba de él, en mi opinión. Así que Griezmann, yo creo que el sitio garantizado ahora mismo no lo tiene. Luis Suárez probablemente sea titular el próximo partido ya y si no lo empezará a hacer. Me ha gustado cuando ha entrado, por cierto. Ha jugado con mucha intensidad, buscando bastante, presionando al rival. Se ha notado con muchas ganas. Y creo que, lógicamente, cuando empieza a ser titular, yo creo que de momento se mantendrá el Griezmann-Messi-Brett White. Pero yo no descarto que en algún partido Griezmann se quede fuera y entre Brad White. Y luego veremos qué pasa cuando otros se vayan recuperando. Bueno, buen partido de Jordi Alba, que ha culminado con un gol. Interesante el hecho de que haya jugado Araujo en detrimento de un tití. Eso tampoco es una cosa para dejarlo pasar de largo. No ha tenido práctica de trabajo. Ha estado un poco lento en un par de jugadas Araujo. Pero bueno, Jordi Alba ha marcado su gol y ha hecho también un partido bastante correcto. En un partido que, insisto, el Barça no ha tenido que apretar mucho la máquina para ganar con mucha comodidad. Y quiero terminar con una reflexión. Esto es lo que hay, como diría Michael, el fútbol sin público. Pero una vez que no hay más remedio que hacerlo así, hay que analizar a quién beneficia. Yo creo que, para mí, en mi opinión, los equipos grandes salen beneficiados. Porque, al final, cuando hay tanta calidad en el campo, muchas veces los equipos pequeños, como puede ser el Mallorca en este caso, con la intensidad que también el público te ayuda, con todo eso realmente, la presión que puede haber y ya están los resultados. Puedes emparejar un poquito las cosas. Jugar partidos sin público, un equipo superior, es muy difícil realmente. No imposible, pero es muy difícil que un equipo inferior le complique el partido. Hoy se ha visto con el Mallorca. También es verdad que es un partido que marcas nada más empezar. Pero hoy se ha visto con el Mallorca. Y vamos a ver qué pasa en los próximos partidos. Mañana tenemos un Real Madrid de Ibar. Que es un partido distinto, porque ni siquiera es el Bernabé o es Valdebebas. Vamos a ver hasta qué punto esto puede perjudicar al Real Madrid o no. Yo, para mí, insisto, que los equipos grandes, cuando hay mucha diferencia técnica, como Barça o Madrid con el resto, con los equipos de la zona baja de la tabla, realmente sin público, es evidente que cuando tenías que jugar fuera de casa, el factor público, si ya no existe, beneficia mucho al grande. Pero bueno, gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. Mallorca 0-Barça 4. Y mañana tendremos crónicas de los partidos, por supuesto. De los partidos más importantes. Luego tendremos el lunes el 11 de la Liga, de la jornada. Muchas más cosas. Vídeos históricos, por supuesto. Tengo algunas sorpresas que os van a gustar. Y luego el martes es el Camp Nou. Ese Barça-Leganés que comentaré en Movistar partidazo. ¿Ha vuelto al fútbol? También nos vamos a dejar de lado la Bundesliga. Y cuando vuelvan a aprender también. Y los directos que vamos a hacer. Gracias, un abrazo. Chao, chao, chao. Chao. Chao.